Por eso yo, estoy muriendo de amor Papucha Internacional Para Ingrid, la única, no hay más No sé qué está pasando con nuestro amigo Que ya no es el mismo Se le nota en su mirada, ha perdido su sonrisa Como si no tuviera ganas de vivir Que siempre andaba alegre, ahora anda triste No sé si tú también te has dado cuenta Si me he dado cuenta Nuestro darwin está enfermo En el corazón y aunque... Ahí está tu mujer, tu mujer No nos viene a decir Amigo, dinos la verdad ¿Qué te está pasando? Cuéntanos Somos tus amigos y te queremos ayudar Ay, pero cuéntanos Cuéntanos ¿Por qué eres así? Amigo, aquí está la culpable De lo que te está pasando ¿Cuál es loco, niño? Corazo Con mucho marido Es que yo me enamoré Y hasta mi alma le entregué Y se me fue Y no me vuelvo a encontrar Le entregué mi corazón Solo tristeza Solo tristeza se me dijo Y se me fue Y ustedes no No pueden entender Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor De amor De amor es por ella Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor De amor es por ella ¡Y la mano se ría! Esaú Tommy A ustedes nunca les ha pasado esto Estoy muriendo por ella ¿Por qué? Por la maldita botella Oye ¡Chiclín! ¿Qué pasó con tu enamorada? Para mi amiga Yoseli Y para toda la mancha Con cariño Para Tania Amigo, dinos la verdad ¿Qué te está pasando? Ay, somos tus amigos Y te queremos ayudar Pero cuéntanos 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 ¡Eso Si no Saldo Ven Lo ¡Eso Alegría! ¡Alegría! 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 Que estoy muriendo de amor, que estoy muriendo de amor, que estoy muriendo de amor Me llamo la puretia, que estoy muriendo de amor, que estoy muriendo de amor, que estoy muriendo de amor ¿Por qué? ¡Dice! Saltando, 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 saltando Alegría, alegría, los tienes en la lucha Por todo el Perú, la gente chiquilí, Trujillo Oye, guachi Para guachi, con mucho cariño Para mapuchis, producciones Por todo el Perú Como los tigres de la cumbia ¿Qué tal sabor? La música es sensacional Y la gente chiquilí Chiquilí como goza, disfruta lo máximo El Treveno Zahar